Música Buenas tardes, bienvenidos al programa Doctor Sip. Soy el Dr. William Cabrera Verdales, médico del Centro de Salud del Consejo Departamental de Lima. Aquí nosotros brindamos servicios de odontología, laboratorio, oftalmología, medicina general, etc. A todos los ingenieros y familiares. Y también hacemos campañas para descartar enfermedades como diabetes, gota, hipertensión, insuficiencia hepática, etc. Y justamente esas campañas las hacemos mayormente los días sábados. Pero hay días en que hacemos campañas para descartar osteoporosis, que son los días miércoles o jueves de la última semana de cada mes. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que mucha gente tal vez lo confunde y no lo conoce muy bien. Y es hablar sobre los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos a veces se confunden y es muy fácil confundir el colesterol con los triglicéridos porque ambas son grasas. Son diferentes tipos de grasas que están en nuestra sangre. Los triglicéridos provienen de todas las calorías que comemos y que no se usan inmediatamente. El cuerpo almacena como reserva para la energía en todos los momentos todo lo que estamos comiendo y de ahí provienen los triglicéridos. El colesterol, en cambio, es una sustancia cerosa y grasosa que se encuentra en todas las células del cuerpo y que el organismo usa para construir células nuevas. Así como también para producir hormonas o recubrir algún tipo de nervios que tenemos en el organismo. La diferencia entre ambos es muy simple y es muy simple y hay que entenderlo. Mientras el colesterol es una grasa natural de nuestro cuerpo y que sirve para formar células nuevas, los triglicéridos son la grasa que nosotros ingerimos con las comidas y que se usa para obtener energía. Esa es la gran diferencia que existe entre triglicéridos y colesterol. Los triglicéridos son el principal tipo de grasa que se transporta a través del organismo. Luego de comer, nuestro organismo digiere las grasas de todos los alimentos que nosotros ingerimos y libera triglicéridos hacia el torrente sanguíneo, o sea, hacia la sangre. Y estos viajan por todo nuestro cuerpo. Estos son transportados a todo el organismo para darle energía suficiente o para ser almacenados como grasa. Si no tenemos cuidados y superamos ciertos niveles en nuestras ingestas, corremos el riesgo de sufrir de triglicéridos altos y así poner en riesgo nuestra salud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros comemos por encima de lo que necesitamos, vamos a tener un exceso de calorías y ese exceso de calorías va a transformarse en triglicéridos. Los triglicéridos son moléculas grasas que circulan en toda nuestra sangre y que se almacenan en el tejido graso. Un nivel alto de triglicéridos en la sangre se conoce como hipertriliceridemia y produce un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estos triglicéridos se van acumulando con el tiempo y de acuerdo a la cantidad que exista en nuestra sangre, en las arterias. Y a estas arterias las va obstruyendo. Por ello es que los triglicéridos cuando están por encima de cierta cantidad van a producir problemas a nivel cardíaco, es decir, cardiovascular o a nivel cerebral. ¿Cuáles son las causas de tener triglicéridos altos? Existen diferentes causas. Para tener los triglicéridos altos hay varias causas. Algunas de las más comunes son, por ejemplo, la alimentación poco equilibrada. Personas que no tienen un control en cuanto a su ingesta de alimentos e ingieren todo tipo de comida, sobre todo apoyadas en grasas y en carbohidratos. Estas son personas que tienen la posibilidad de desarrollar triglicéridos demasiado altos en su organismo. La vida sedentaria de las personas, personas que no hacen actividad física, también corren el riesgo de formar triglicéridos altos en su organismo. ¿Por qué? Porque como tienen ahí la energía en el cuerpo y no queman esa energía, no queman esa grasa, entonces eso se va a transformar en triglicéridos y, consecuentemente, va a suceder que sus niveles de triglicéridos van a aumentar. El alcohol es otra de las causas que ocasiona que los triglicéridos comiencen a aumentarse. La genética. Esto es por los antecedentes genéticos de cada persona. Hay personas que, a pesar de que aplican sus controles, a pesar de que tienen un sistema dietético adecuado y hacen actividades físicas, tienen niveles de triglicéridos elevados. Y esto ya porque se traslada o se, digamos, se hereda de unos padres o de abuelos hacia los hijos o los nietos. Problemas en la glándula tiroides. También algunas enfermedades como la diabetes o las afecciones en la glándula tiroides también pueden provocar un crecimiento en los niveles de triglicéridos. Los síntomas y efectos en la salud que ocasionan los niveles de triglicéridos altos prácticamente no se conocen. Las personas con altos niveles de triglicéridos no sienten mayormente ninguna molestia. No tienen síntomas. Entonces, no perciben. Lo que sí se dan cuenta es que tienen el sobrepeso o la obesidad. Pero no tienen todavía molestias. Y esto es peligroso, puesto que puede esto ir avanzando y sin que la persona se percate o se dé cuenta de esto. La única manera de saber si los niveles de triglicéridos están elevados es a través de unas pruebas de sangre. Se le toma las muestras de sangre y se ve en qué nivel se encuentran sus valores de triglicéridos. Y es recomendable hacer un control de los niveles de triglicéridos. Por supuesto que sí. Lo que se debe controlar son las lipoproteínas de muy baja densidad. VLDL, que son proteínas, que son grasas muy, muy peligrosas. Y los niveles de triglicéridos. A través de esto nosotros podemos determinar cómo está y en qué nivel están los niveles de triglicéridos en las personas. Los triglicéridos muy elevados pueden generar enfermedades ya sea en el hígado, en el páncreas, en el vaso, en el corazón. Pueden producir un infarto cardíaco o así también pueden ocasionar lo que se llama un derrame cerebral. Que es un accidente cerebrovascular. Con las secuelas que muchos de ustedes conocen. ¿Cómo medimos los niveles de triglicéridos en las personas? Los niveles de triglicéridos se miden a través de los exámenes de sangre que se le hace. Se le hace un perfil de lípidos a las personas. También se le conoce como perfil lipídico. Con el que se analizan los niveles de colesterol. Idealmente el examen debe ser tomado en personas con un ayuno aproximado de 12 horas. Para que los niveles sean los adecuados. Y lo ideal es que los niveles de triglicéridos estén por debajo de 150 miligramos por decilitro. Cuando están entre 150 y 199 la persona comienza a iniciar el riesgo de desarrollar problemas. Pero si los niveles de triglicéridos suben por arriba de 200 ya se consideran que están altos. Y están muy altos cuando se acercan a los 500 miligramos por decilitro. Y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares aumenta cuando se llegan a estas cifras. Por eso es importante que las personas, aún sin sentir ninguna molestia, sepan cuáles son sus niveles de triglicéridos, cuáles son sus niveles de colesterol, cuáles son sus niveles de BLDL. Porque si no lo saben, no van a aplicar los controles adecuados y posteriormente van a venir los problemas. ¿Cómo controlo los triglicéridos altos? Aparentemente esto no es muy difícil. ¿Esto se puede bajar y se puede controlar? Sí se puede hacer. No se necesita hacer nada diferente de lo que la persona ya hace para controlar su colesterol. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que tener una dieta baja en grasas para poder reducir las calorías. Debe de evitar comer azúcares, bebidas alcohólicas. Debe hacer ejercicio en forma rutinaria. Si estos están demasiado altos, a pesar de hacer todo este tipo de dieta, de mejorar su actividad física, de no comer tantas harinas o carbohidratos, y los niveles de triglicéridos siguen elevados, entonces su médico va a tener que probablemente darle alguna medicina para que esto se pueda controlar. Pero mayormente esto se puede controlar con dieta y con ejercicios. Es decir, el estilo de vida de la persona tiene que cambiar. Es importante que las personas sepan que si sus niveles de triglicéridos o colesterol van a producirle problemas cuando estos se eleven, entonces es importante que los tengan en su lista de exámenes para poder controlar estos niveles de triglicéridos. Si la persona lleva un programa y sabe que cuando pasa de ciertas cantidades va a tener que acudir a sus dietas, va a tener que hacer ejercicios de una forma más rutinaria, esto va a conllevar a que la persona no tenga en ningún momento niveles de triglicéridos altos. Y si la persona no tiene niveles de triglicéridos altos, no va a tener mucho riesgo para poder desarrollar infartos en el corazón o infartos en el cerebro. Y eso es muy importante. Les agradezco mucho su atención y espero que les haya agradado este tema. Buenas tardes. Gracias. Gracias.